Para caber, como dice Alejandro, participante de Número 15 de la empresa Rondo, tiene 33 años y secretaria. Su nombre es Paula Iriar. ¡Qué bien! ¡Acoja! ¡Como que zapato rechante! ¡Por favor! ¡Impactante! ¡Penado, lukeada, hermosa! Como le gusta el jurado, se ríe, patrilla y hace... ¡Mirá vos, mirá vos! ¿Con qué está? Esta niña de tres arroyos, secretaria de... ¿qué? De una empresa de cubrir y higiene. Muy bien, de una empresa, de una empresa. ¿Y sabían que venían los... los cubrir y las mujeres? ¿En serio? Acá está Paulita, don Higiene y Seminar, de la empresa. Bueno, que sepa que tiene alguien para la fecha del fin de año. ¡Canta el Aprendiz! ¡De Alejandro Sanz! ¡Canta! 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 ¡Esta hermosa mujer de tres arroyos! ¡Canta la secretaria! ¡Canta Paula Iriar y canta el país! ¡Música! ¡Canta! 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 ¡Fue con la varita del director! ¿Pero eso? Yo quiero medicarle esto a todo el espécie de tres arroyos hace 5 años que me fui allá y Y, bueno, vine por un sueño, pues, iré a estar, no ser famosa, pero sí podría vivir esto. Me gustó muchísimo, muchísimo, porque me vine sola y, bueno, se me fueron abriendo las puertas, me ensalé acá. Esto me produce mucha emoción, porque si ustedes hubiesen visto mi Facebook, cosas por gente de Crescarrocho, la cantidad de mensajes que me mandaron, no te hacen la rata, o sea, para mí, no, no, entonces, sentí muchísima presión, o sea, de que yo no pretendo ni ganar ni nada, porque yo estoy contenta por estar acá, pero... Pero cuando se arma la gura, se arma la presión. El tema es poder, es poder pararla con el pecho y ponerla con el pie, y no que te rebose. Hoy la rompiste, así que la presión, afuera, a lo del Facebook, puede volver a llamar que no le trae contra la escocción. Yo conocí el amor de mi vida gracias a Valeria, yo no sé si Valeria sabrá, ¿no? Hace tres años, en el Gran Red, yo tuve la oportunidad, yo sé, así me da fanática tuya, tuve la gran posibilidad, me dices, de cantar con vos, que yo, esos son mis sueños, yo ya lo cumplí. Pero a su vez, conocí a una persona que también vos le elegiste, y que cantó con vos, el viernes, que hoy es mi pareja, y que ese es el amor de mi vida y está acá. ¿Héctor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es la piburita! ¡Vete! ¡Lo mío! ¿También? Yo también, eh. ¿Y que la llevaste? Me la llevé, certa mañana. ¡Vamos Héctor! ¡Canta Héctor! ¡Mañana lo vemos! ¡Mañana canta Héctor! ¡Mañana canta Héctor! ¡Mañana canta! y acá el novio empea a López y Valeria dice los pelisitos, los pelisitos ¡No no lo puedo creer! Sobre la nizalía que Valeria es como si estuvieras el fin de mi casa ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a meter todos! ¡Fue lo que sí! Estamos, estamos en la noche muy, muy, muy complicada para el jurado y las evoluciones son precisas, quirúrgicas Oscar recién dijo que fuera mejor de la noche, Pablo Miranda así que tenemos un nivel muy alto, lo que va a ser el último bloque ¡Ay, mamá! ¡Este momento de nuestro ironio culado! Está siendo presentado por nuestra gente amiga de...